Música Después del escobillado, cuando la música lo indica, viene nuevamente cambio de posición, que es también como una S o un medio 8, digamos. Y después de eso viene el zapateo. El zapateo tiene normalmente 8 tiempos. Entonces, el paso básico del zapateo sería a dos tiempos de esta forma. Es un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Eso sería el paso básico del zapateo para dar ya al término. Música Posterior al zapateo viene el último cambio de posición, que en realidad es la vuelta final, donde la mujer hace una S y el hombre hace una mitad de esa S para poder prestarle su gancho. Y el remate final, cierto, es frente a frente a mi pareja. Le tomo el gancho, lo tomo del gancho, frente a frente. Y sería el final de nuestra hermosa cueca. Música 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 ¡Etreña!